Música 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 chavales, chavales Yo ya lo dije, no te van a ser bien Este tipo de batalla no se merece un aplauso se merece un punto ruido así sí Música me decís que pasa en 3, 2, 1 tenemos réplica Música 1, 4 empezar tú, ¿vale? Empieza JMS, un patrón, cuatro vueltas, ahí va. PN, suéltalo. Dale, bosta, bro. Vamos, pete, bosta. ¡Chi, chi, chi! ¡Chi, chi, chi! ¡Chi, chi, chi! ¡Eh! ¡Le damos la entrada! ¡En tres, dos, uno! Le voy a enseñar a esta city quién es manda. Porque en esto es normal que te achantas. Era la hora de votar. Dejamos para luego lo de hacer el Wakanda. Pero qué dices tú, hermano, eres un payaso. Y este estilo te encanta. La paleta del pintor, pero también de Tim y Tarnes. Tú eres Jimmy en el Calderón, pero estás buscando tu guanda. Por eso, mi pana, no eres metropolitano, tú eres la napolitana. Pedazo de retrasado, no tires de campo si te he dejado tirado. Cuidado, pero tú no eres trigo limpio, ¿vale? Además de que eres un puto deficiente. Tienes razón que la paleta dice del pintor, pero dice el doble del currante. El currante, pedazo de subnormal. Si hablamos de la pintura, ahora me siento cesán. Pintando cuadros como Van Gogh, sos un normal. Yo te arraso, soy los trazos de mi caso con Renoir. Puedes ser los trazos de que quieras, pero tonto te voy a joder. Lo importante no es pintar el cuadro, lo importante es lo que quieres expresar en él. Lo que expreso, compañero, se lo expreso al jurado porque yo puedo. Porque en esto del rap soy el expresionismo. Porque te estoy haciendo un cuadro con un dedo. Un cuadro con un dedo es un normal. Además, te pienso ganar. Tú me haces un cuadro con un dedo, yo te lo hago con dos. Porque es mucho mejor y te hago gozar. ¡Es un río, chavales! ¡Es un río, es un río! Prado, me decís quién pasa en 3, 2, 1. Se la lleva JMS. Se la lleva JMS, es un río para el BCP, chavales.